Y ahora, llega la vitamina que todos necesitan. ¿Cómo se dice? ¡Háceles por frente! Así es la vitamina que todos necesitamos en estos momentos. Directamente del show. Aquí está, Bigris, Bigris, Bigris. ¡Hágalo, hágalo, hágalo! ¡Hágalo, hágalo, hágalo, hágalo! Entonces le metemos, me metemos, mi metemos. Entonces le metemos, me metemos, mi metemos. Buenas noches, señor Chabana. ¡Liños! ¿La cuenta de red social que más domina usted? Yo creo que Instagram. Instagram. ¿Cuántos seguidores tiene? Tengo apenas 24. Apenas 24. 24 mil. 24 mil. Y usted. ¿Qué vas a...? La voy a comprar. ¡El hilo! Se estaba saliendo el hilo. Gracias. El hilo. ¿Saben qué? Ingrid es una chica que sabe bailar muy bien. De hecho, creo que una de sus actividades de su profesión es que ha bailado con artistas importantes de reggaetón. Claro. ¿Con quiénes ha estado en el escenario? ¿Con Kevin Roldán? ¡No! ¡Ay! ¿Quién es él? El del Necaxa. ¿No es jugador del Necaxa? ¡No! ¿Con Raycon? ¡Cómo no! ¿Sí los conoce, chabana? A mí, Vicente Fernández, Paz Descanse, Juan Gabriel. O sea, ya todos... Entre otros... Todos se murieron. Todos los que ya... Con Ernesto Chabana también he bailado, claro. Ah, no, es de estilo que nos toco. Es de estilo que nos toco. Oiga, ¿dónde nos tocó trabajar? Me tocó trabajar... He trabajado en la Arena Monterrey, en el Illusion, en el Cabulan, en muchos eventos masivos. Que son lugares donde se presentan reguetoneros. Sí. ¿Verdad? Antes de la pandemia, durante la pandemia, ¿qué hacía? Pues... Trabajaba en eventos privados. ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué declaración tan fuerte! ¡Eventos privados! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, macheta! ¡Pero no te piensas! ¡Mente cochambrosa! ¡No! ¡Ay, yo pensaba que no! ¿Qué hacía usted en eventos privados? Pues, o sea, bailábamos, este... Con un grupo de reguetón, pero pues con poquita gente. ¿Usted bailaba con Johan y Siri? Con Johan y Siri y ahorita con Johan y R. A ver, ponme las imágenes, por favor. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, no! ¡Los abuelitos deberían ser el teatro! ¡Ese grupo es Urbanicus, chavala! ¡Órale! Es el de Nancy. Es el de Nancy. ¡Saludos a Nancy también, compañera de trabajo! ¡Ay, qué guapa! ¡Ah, ya sé dónde es! ¡Todo esto! ¡Ay, qué brito! ¡Qué perra, hermanita! ¿Y esa dónde se la habrá tomado? ¡Ay! ¡Esas son para el lunes! ¡Eh, eh, no las quemes esas! Está bien cachetona. Esas son de su Instagram. Sí, de mi Instagram. Ingrid-avilene. Y es que el próximo lunes va a presentar su QR. ¡Todos tenemos un QR! ¡Y fantasía sí! ¡Moroco, te quedaste visto, Moroco! No, sí, señor. Se me está yendo un ojo acá para el córner. Ya no reaccionó, Moroco. Moroco, ya anda muy tieso. ¿Ha pensado sacar alguna página de OnlyFans? Me ha echado el ojo, Chana, pero... ¿Quién le ha echado el ojo? ¿La página? Pero, no sé, no creo. No creo que me sienta preparada para eso. ¿Qué necesita para sentirse preparada? Pues, no sé, me da como que... O sea, que no se atreve. Sí, no me atreve. Como que dice, ¡ay, caray! Ya es mostrar algo más a cambio de... De una lana. Y en dólares. Pues está muy tentador el asunto. Yo creo, no sé, lo voy a pensar. Lo va a pensar. ¿Tú tienes lo divinita? No, amor, estoy pensando también me están tentando. Pero yo no necesito, yo tengo un restaurante. No tiene necesidad. Ay, qué buena. Pero usted tampoco, usted trabaja, usted tiene un empleo. No, pero ella está hermosa, Chavis, baila. O sea, ya con el baile lo tiene todo. Es la vitamina que todos necesitan en su casita. ¿Por qué no bailan? No, pero ella está hermosa, Chavis, baila. La hada, este... De Godínez. De Godínez. Está este, y de repente le pone música, un poco pesa. Señor, te pregunte al rato y baila el primer día. ¿Y en la oficina? Así va vestida. No, señora, señor Chavis, la llevó y más tapada. Ay, chavis. ¿Y qué le dice su jefe? Ay, quiero que venga como va al programa. Sirve para vender más, yo creo. Así va súper y todo. ¿Y si le paga bien el señor Chapa? Pues ya, necesito un aumento, ya. A ver, Gerardo, por favor, Gerardo. ¿Aumento de qué? Claro, ya va a vender más. Y aparte, ya voy a vender más. Ya va a vender más. ¿Cuántas operaciones se ha hecho? Ninguna. Ninguna. Es cinglu divinita, ella no se opera, ella es natural. Es natural. Sí, mire. Ay, no. A ver. Estas muchachas de hoy. Ay, mira, me duele. Son naturales. Oiga, ¿y qué nos va a cantarse el día de hoy? Se llama Que Bello, disculpen ahí en casita. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Mádele la garganta por si se me va la voz. ¿Les duele la garganta? Ay, no. No es COVID, ya me hice la prueba. Ay, el COVID. No pasa nada, no pasa nada. La trae re sequita nomás. Ya me hice la prueba. Perdón, perdón. ¿Qué le duele? La garganta. Ay. Traigo anjilas de pecho, señor. Pechón. ¿Qué se lo ponga? Trae anjilas de pecho. Sí, lo trae bien inflamado. Nada, no se lo ponga. Pelotero la bola. Pachita, pachita, pachita. Sigue, sigue, sigue la bola. Pachita, pachita, pachita. ¿Desde cuánto le duele la garganta?